Cristian Nodal nuevamente le da la bienvenida a la polémica a su vida y es que tal parece que no la quiere dejar ir y siempre quiere mantenerse en el ojo del huracán saben que recientemente el pasado fin de semana él no se presentó en un concierto que justamente tenía agendado en Medellín en el país de Colombia donde pues a pesar de que él estuvo enviando pues las respectivas disculpas por no haberse presentado esto no parece haber sido suficiente para todos sus fanáticos que se quedaron allí esperando por ese concierto sin embargo pues lo que más ha llamado la atención recientemente en la vida de Cristian Nodal es que las cosas se han ido complicando en torno a su parte privada su parte personal porque se han filtrado a través de las redes sociales una serie de imágenes donde se ve entonces a este famoso cantante acompañado de una misteriosa mujer de una dama con la cual él estuvo cenando en un famoso restaurante de Los Ángeles California y tal parece entonces que justamente allí Cristian Nodal fue sorprendido por las cámaras del programa Despierta América donde pues este restaurante que es muy famoso allí en la ciudad de Los Ángeles estaba saliendo con esta chava que realmente él no quiso revelar absolutamente nada si se trataba de su nueva pareja sentimental si se trataba de una amiga de una compañera de alguien con la que va a iniciar algún tipo de negocio pues absolutamente nada no dijo nada más que reírse ante las cámaras y esto obviamente generó mucha más curiosidad del público y por supuesto aparecieron las especulaciones pero a través de las redes sociales sin embargo es donde se ha estado revelando recientemente algunos detalles sobre esta misteriosa mujer que además de eso hay que resaltar que todo el mundo está comparándola con Belinda porque tiene cierto parecido y además es igual rubia como nuestra querida Belinda entonces pues se dice que aparentemente el cantante de música regional mexicana recientemente se fue con unos amigos entre los cuales se menciona a su amigo Jera MX donde pues precisamente estuvieron compartiendo en Cancún un fin de semana disfrutando como pueden hacer cualquier persona normal y allí aparentemente estuvo conociendo a varias mujeres que funcionan como estas acompañantes para los caballeros y que aparentemente entonces allí esta chava que es de nacionalidad colombiana fue la que Cristian Nodal estuvo invitando a la ciudad de Los Ángeles según entonces relatan en estas cuentas de las redes sociales se dice que esta misteriosa mujer lleva por nombre Mariana Ríos y sería entonces una mujer que trabaja como acompañante como dama de compañía y además de eso también genera contenidos para una página donde pues obviamente genera contenido para adulto es contenido exclusivo pero ahora que se han filtrado estas imágenes donde se le vio junto al intérprete de música regional mexicana pues aparentemente ella de inmediato empleó las técnicas necesarias para colocar su perfil social como privado y que la gente pues no conozca nada más de ella así que sigue siendo un misterio hasta ahora y quiero saber qué opinan ustedes al respecto qué piensan de que sea muy parecida a Belinda de que tenga pues aparentemente este trabajo vayan dejando sus comentarios y ya saben qué hacer también suscribirse y ubicarnos en nuestra página de facebook como famous close up